La semana pasada le presentábamos aquí una nota informativa en donde se señalaba que había presencia de piojos en el jardín de niños Zacatecas. Sin embargo, su directora sale en defensa, responde y aclara que esto no es cierto, que tiene todos los papeles en regla a través de los servicios de salud y por supuesto invita a los padres de familia a que se acerquen para conocer el estado que guarda la institución. Aclara María Antonia Acevedo, directora del Jardín de Niños Zacatecas, denuncia de padres de familia sobre brote de piojos en la institución. Lo cual quiero desmentir porque el día 27 de noviembre nosotros tenemos la certificación de la escuela como escuela promotora de la salud para lo cual se lleva un seguimiento por parte de los servicios de salud Zacatecas y ese seguimiento es detectando toda o cualquier situación que tenga que ver con la salud de los niños y al ver que todo estaba correcto, se les remitió a los niños con situaciones de riesgo en cuanto a nutrición, en cuanto a dental y nada más. Manifestó que de haber presentado este problema entre la comunidad estudiantil hubiera sido imposible la certificación que se otorgó por parte de servicios de salud de Zacatecas. Invito a los padres de familia que detecten problemas de salud con sus hijos que representen riesgo para los más de 90 alumnos a que lo hagan del conocimiento de la dirección. El llamado que se hace a los padres de familia pues que se informen, que se acerquen, que vean que se está trabajando de la mejor manera y que a los niños se les está atendiendo y se les está viendo en el día a día cómo es que ellos están cada día saludables. Además señaló estar al servicio y disposición para aclarar este tema y otros que pudieran inquietar a los padres de familia. Con imágenes de Iván Barraza, Sonia Valenzuela, Noticieros Televisa. Ya lo decía incluso también el director de servicios de salud. Una temporada atípica para que puedan aparecer estos piojos, pero bueno, se puede llegar a dar. Sin embargo, también reafirmaron su disposición tanto esta autoridad de salud como las autoridades educativas que están abiertos a que se acerquen en caso de presentar alguna problemática. Ya la denuncia se hizo aquí en los noticieros, sin embargo, la invitación a que lo hagan directamente en la institución. Y bueno, de todas maneras, las recomendaciones para los padres de familia en toda la temporada del año es proteger a sus hijos. También nos llegaron en algunas semanas pasadas denuncias de algunas escuelas particulares donde también al parecer había problemas de piojos. La recomendación siempre es no compartir peines o cepillos, tener a los niños con cabello corto, muy cortito, y las niñas siempre con su cabello recogido. Claro, y la revisión sobre todo.